La Unión Europea y Estados Unidos ven en Ucrania un potencial aliado a nivel estratégico justo a las puertas de Rusia y esto es lo que quiere evitar Putin. Es una de sus líneas rojas. Naciones Unidas asegura que hay miles de víctimas, 1,5 millones de desplazados y 14.000 fallecidos. En 2008 Ucrania y Georgia reciben la invitación para sumarse a la OTAN. Y en 2013 Putin fuerza al presidente de Ucrania, Viktor Yanukov, a que suspende el acuerdo que estaba a punto de firmar con la Unión Europea. Y en 2014 se produce el denominado Euromaidan. Y esta situación provoca que Yanukovych abandone Ucrania y Rusia invada una parte del sur. Ese mismo año, en marzo de 2014, tras invadir la península de Crimea, Rusia convoca un referéndum de emergencia. Es ilegal, pero esta zona es política y geostratégicamente importante porque es la salida al Mar Negro donde tiene una base naval. Meses después asaltan varias localidades del este de Ucrania y comienza la denominada Guerra de Donbass. Se crea la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugas. Ninguna es reconocida internacionalmente y se produce un suceso relevante. El lanzamiento de un misil ruso a un avión en julio de 2014, matando a 298 pasajeros. Por ello, Europa impone sanciones a Rusia. Además, le reclama la paz. Putin pide por escrito el compromiso de que la OTAN no se extienda más hacia su país. Y llegamos a noviembre de 2021 y Moscú niega que tienen intenciones de invadir Ucrania. Pero moviliza hasta 100.000 soldados en la frontera y, ante este movimiento, la OTAN pone a sus tropas en estado de alerta y las posiciona en el este de Europa, además de amenazar con sanciones masivas. Rusia ha construido un enorme gasoducto entre su país y Alemania, el denominado Nord Stream 2. Es un proyecto que está bloqueado por Alemania y la Unión Europea. ¿Por qué? Pues porque actualmente ese gas ruso que llega a Europa pasa por Ucrania. Y si se pusiera en marcha ese gasoducto, el gas llegaría directamente desde Rusia a Alemania, provocando que Ucrania deje de ser necesario como conexión. Dejarían, además, de ingresar 2.000 millones de dólares anuales y se abriría la puerta a un posible ataque ruso. Un bloqueo que también perjudica a Europa, ya que el gas es necesario y su precio continúa disparándose.